¿Cómo decirte que no? ¿Cómo negarte, mi amor? ¿Cómo dejarte de sentirte? ¿Cómo dije? Escúchame, por favor, lo que te voy a decir O sea está selon tus labios con verso de mis sueños y alt��焙 del amor ay, 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 un apente de que me quiero venir aquí si meBefore ay, 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 ay mister y bien ay, 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 ay слjajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja es como más no ay, ay, amai te lo mej cuanto oh no oh ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo hechimos en los pasos Fuimos felices los dos Solo me mira entre vuelos y muchos deseos del tiempo Escuchame por favor Lo que te voy a decir Voy a decir a mi En tus labios un macho de sueño Voy, 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 voy Por decirte que te quiero Usted no te escucho Voy, 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 voy Voy, voy, voy Por decirte que te quiero Corazón Voy, voy, voy Cuando haces un besito ¡ÓRALO! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso no se ve! ¿Qué? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos está en el ámbito? ¿Ese es el gineo? ¡Salo! Lo corazón Escrálame, just me encanta Lo que te voy a decir Voy a este llágrate jodedos Yo pesco un sueño Desender la voz Hoy! ¡Oy! ¡Oy! Cólame la cells de que te quiero Hoy! ¡Oy! 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 La pernosa que te aquí andece Hoy! ¡Oy! ¡Oy! CáTOR CÁC типа de bienes corazón Hoy! ¡Oy! ¡Oy! Guaron tú, Marquez, recapital ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!